A ver Jefecito, jefecito Que bizarro Gankeos, ya me la voy a venir No sé, bueno también hay daño de fuego Esto no sé cómo, los libros no sé cómo cuentan Si cuentan como daño mágico Ahora se tiene que caer, ¿no? Bien Hay que darle dos golpes Hija de puta Ahí ya la vi ¿Se cae ahora o todavía falta una? No, parece que todavía falta Falta una más Que ya gasté curaciones Vale, mano de bronca eso Acá está, mira Bien Ahora se va a caer Bueno No No sé si habrá entrado el hechizo Bueno, a ver Ah, mi querido No hay miedo No hay miedo Yo te mantengo La paciencia Estás nombra Todavía y siempre Bien, la primera fase es sencilla Rani la bruja? Y una palabra, muy amplia y amplia De la última reina de Caria, Renala de la full moon Y la majestad de la noche que se conjura No, no entró Corre Claro, tiene este ataque para que vos te alejes Claro Bueno, tiene esto para alejarte Ah, me encanta, boludo Bueno, pero no me marques al dragón, márcamela a ella Uy, Dios Ah, que te invoca también a otro más además del dragón Ah, genial Bien, 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 bien Ay, ay, que sigue invocando, eh Cuidado Hace esta mierda Cuidado Ya la matamos, eh A ver Bueno, a la segunda No, no fue tan difícil al final, eh Bueno Creí que no, que me iba a costar más, eh Porque terribles gankeos, mirá, 40.000 runas Bueno No estuvo tan mal, eh A la segunda, Renala La terribles ganja No 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 Aquí